¡Bellores! Ahí estamos de vuelta, pues la gente no se ha encallado. Es que Leóni se pasa, amigo que me quilla, la atención, la atención de Leóni le pone a su entrevistador y él se sorprende. Esto era 12 horas, en la película, así era que nos la pasábamos. De verdad, lo que decía Chedi, yo creo que tiene que estar entre las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida entera, de grupos, de solidaridad, de lo bien que la pasábamos, lo bien que nos sentimos, de la satisfacción que nos daba las cosas que hacíamos también. Incluso, el último día, según Archie, eso es histórico, para él, él no había visto nunca una muestra de solidaridad como esa. El último día, nosotros terminamos de rodar a las 1 y media, 2 de la mañana, y a Chedi le quedaba una escena en el Sheraton, y Chedi tenía que irse, y tenía que rodar como hasta las 5 de la mañana. Ese día, sola, sola. Y todito nos fuimos, terminamos de rodar, y nos fuimos y nos sentamos hasta que Chedi terminara, para que termináramos toditos juntos. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Entonces, definitivamente a eso se va a ver reflejado en la pantalla. ¡Gracias! Lo mejor, Aguiló, ¿sabes qué? Con el policía que te hace, es muy bueno. ¡Él vuelve a él otra vez! ¡Muy bueno, sí! ¡Vámonos por un jueguito, señores! Vamos a hacer una dinámica aquí de la que tenemos acostumbrados a realizar en la misa y el vacilón. Se llama Dalemente. Comienzo con Chedi, para ponerle ejemplo, si ustedes no lo conocen. Chedi, tú tienes 45 segundos para nombrar, enumerar la mayor cantidad de cosas que puedas encontrar en una fiesta de cumpleaños y que la puedas asociar a la intimidad. Como por ejemplo, los gorritos. Corre el tiempo, Chedi. El pito, la serpentina, el bizcocho, el suspiro, los globos, los gorritos... Sí, porque sin gorritos no hay cumpleaños. Claro. Ajá. En la mesa, las sillas, el refresco, las gaseosas... ¡No, ya! Espérate. Espérate. Es de pareja la intimidad, no es en el baño. Espérate, ay Dios mío. ¿Cómo le sacan las gaseas a la gente? Los dulces, los bolones, los bolones, la piñata... Vamos a ver qué más. Son 45 segundos, se acabó, Chedi, se acabó. Espérate, espérate. Todo lo que dijiste ahí, yo tengo algunas inquietudes. ¿Cómo tú asocias los refrescos a una relación? El bolón nos vamos a preguntar. Sí. Pero los refrescos sí. El refresco puede andar por el papi y sácame los gases. Ya, él ha respondido. Ya lo arregló. Ya lo arregló. Chedi una bañadita. Yo nunca pensé en todo eso. Ativa, ativa. Oye, es lo mío. Yo pienso en pito porque me identifico, ¿tú sabes? ¿Cuál tú crees que le faltó? Yo creo que ella lo dijo todo. Todo lo dijo. La paleta. Tú dijiste la paleta. El bolón, digo ella. Los caramelos y el bolón. ¿Tú una paleta mala? Sí. Ah, y la sorpresita te faltaron. Sí, que le ponen la fundita y las cosas. ¿Y cómo tú la asocias a esa sorpresita? Ah, bueno. La bolsita. La sorpresita. La sorpresita. El elemento sorpresa. Dime. El elemento sorpresa. ¿Le faltó algo? No, no, no. No, ella lo dijo todo. Colmina. Eso de más. Ahora estoy yo curio. Ahora estoy yo loco por irme de aquí. Para preguntar. De aquí voy yo con cumpleaños a recoger. A ver, ¿para qué que sigo? A ver, ¿qué falta? Déjame llámame la serpentina. O sea, Chedi dijo que eso es algo hace. Me voy entonces, vámonos contigo. Tienes 45 segundos para enumerar juegos, juegos populares que tú lo puedas relacionar con la intimidad. Como por ejemplo, el jueguito de la botella. Ah, las botellitas. Ese ya está ahí. Que se relacionan con la intimidad. Ah, la mamá y el papá. El médico. El médico. El médico. Tú no has jugado cuando chiquito. Vamos a jugar médico. Ese fue el que yo más jugué. Ese lo jugué como hasta los 18. Pues ya de ahí me metían preso. Ya. 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 Ya jugué el médico. Hasta los 17. Aguanta. Hasta los 18. Ya me meten preso. Entonces dejé de jugar médico. Déjame ver el escondido. El escondido. El escondido. No importa lo que yo te haga. Es como el loco paralizado. Agente sí pudo. 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 Lo que ella no se puede mover. Ahí tú hace lo que te hagan así. Te mueves pierdes. Se acabó el tiempo hace rato. Le faltó el topao. El topao. El topao. El topao. Sirve para también. Claro. Es que hay gente que les han topao. ¿Cuál otro le faltó? Tú jugaste el médico. No, el médico ya no lo jugué. ¿Cómo es el médico? El médico le dice a una vecina, vamos a jugar al médico. Tú eres el doctor y tú eres la paciente. Quítate eso. Pero eso se juega de poca edad. Entonces tú le dices, porque ninguna manganzona te va a creer esa cotorra. Entonces tú le dices, mira, pero tú estás aquí media malita. Déjame escucharte el corazón. Pero ese se juega hasta los 18. A mí me ha engañado el médico. Me decía, tú eres muy feo, vete a manejar la ambulancia. Ay, ay, ay. Fíjame contigo. 45 segundos para nombrar la mayor cantidad de opciones de comida que se puedan servir en una fiesta y que tú las asocies a la entidad. ¿Por qué la comida? Como, por ejemplo, Ñeñeco. Exacto. Porque Ñeñeco es que se han engañado de hace años. Es repollo. ¿Por qué la comida? Ah, bueno. ¿Tendría el chisme de Ñeñeco? Es repollo. Espérate, no voy a comenzar porque Ñeñeco tiene un chisme conmigo. ¿Ahora qué fue, Ñeñeco? Sí, que tiene que la comida con conedera a Ñeñeco. ¿Por qué? Bueno, por el ejemplo que le voy a poner. Por ejemplo. Porque ella es... Un ejemplo que te voy a dar. Un bizcocho. Un bizcocho. Ah, bizcocho. Ya, se fue. Bizcocho. Yo dije repollo, ¿verdad? El repollo. No. Repollo a bomba. Déjame ver. El quipe. El quipe. Sí. El salami. El salami. Sí, la salchicha. Ay, sí. Está muy bien. Estoy por esa línea. Sí, la salchicha. Sí, pero el huevo. ¿Qué? El huevo. Está bien. Es una fiesta así de huevo de codordiz. Déjame ver qué más. El queso. El queso. Ay, sí. Sí, la boruga. Tengo que ir pa' bien. Yo he visto boruga en una fiesta. Está bien. No sé. Ah, no. Tú dijiste comida. Sí, pero en una fiesta. Bueno, pero... Ahí se acabó. Se acabó. ¿Cuál le faltó, Gerard? Sí, no es mucho. Ahí le faltó el maíz. El maíz. El más completo de todo. Sí. ¿Por qué? El maíz es el más... Déjalo ahí. No, mencioné. El maíz es el más pequeño. ¿Cuál le faltó? La uva. ¿La uva? Sí, porque siempre tú sabes que cuando hay un romance... ¿Eso es con todo? Siempre se pone uvita y queso. Yo lo que no entiendo es... Nadie... ¿Por qué el hombre pierde... Tiempo? No. La estética y la delicadeza después que termina. ¿Por qué? Por ejemplo, tú invitas una muchacha a cenar. Y cuando comenzaron en el apartamento, cogen su copa de vino normal. La uvita la van cogiendo uno a uno, el quesito. Después que acaban, cogen los quesos por puñado. Como que piel en el caché. Después que terminaron, que están los dos ya. Tranquilos, cansados. Cogen los quesos por puñado. Y cogen todos los quesos y al pancito se lo ponen arriba. Y se hacen sándwiches y hablan con la boca llena. Ahora soy yo la que me quiero oír para explicarte el porqué. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Cómo, Fium? Lo que tiene que explicarme el repollo. El repollo. Lo que pasa es que yo me fui en formas. ¿Entiendes? Me fui en formas. Repollos rellenos. Como el niño en vuelco. Esa puede ser. Sí, ya es a la que te refieres. Y me faltó la cebolla también. La cebolla. La cebolla. La cebolla en formas, repollo y cebolla. Bueno, la cebolla yo sabía que estaba relacionado con la intimidad. Porque cuando tú estabas con una mujer fea. Que tiene un vestido puesto. Le levantan el vestido. Se lo parra arriba con una cebolla. Una cebolla. La técnica de la cebolla. ¡No, no, no! ¡Meta una con mucho gin! ¡Que están usando mucho gin! ¡Ay, que se incentiva a la compra de vestido! Pase la cebolla. ¿Le faltó alguna, Chedi? La chuleta. ¡Ah, la chuleta! La chuleta. La chuleta. Que hay dos tipos de chuleta. Que es la chuleta con hueso y la que es sin hueso. Sí. Entonces, la chuleta con hueso. Y la chuleta que me di yo con Irving en la película. ¡Wow! ¡Ay! ¡Vayan a ver los paracaidistas, señores! Esto ha quedado como un que se yo. Esto está ardiendo. Los paracaidistas están ardiendo. Está buena. Gerard. 45 segundos. Aguiló. Dímeme. Que vaya a ver la película porque este hace un policía muy bueno. Y él le llama la atención al Ññeco. Ññeco, ya. Él lo corre. Ya. ¡Vájate que se dio que está mal! Él lo corre. Él hizo ahora. Yo vi la película de León. Yo vi la película de León y la de... No hay más remedio. No hay más remedio. Que León y se la pasó la película entera poniéndole flores a una cama. Y en toalla. Y bebiendo champaña. Y bebiendo champaña. Eso me acuerda cuando hicieron la película. ¿Cuál fue la película? Yo creo que fue Perico Rimpiao. Y eso es un actor que además hizo una escena. Y no participa mucho. Entonces cuando Ángel Muñiz regó las pichas que él no se vio. Ay, mi madre. Él fue a la meriño. Cogió el loco y primió la foto de él y puso. Perico Rimpiao. Rima un pozo. Pide a Rodríguez. Mándonos una. Engrado una foto. Y yo. Pumió la foto de él. 45 segundos para nombrar la mayor cantidad de cosas que puedas encontrar en una sala de cine o viendo una película y que lo asocies a la intimidad de pareja. Corre el tiempo. Las sillas. La pantalla. La silla. El proyector. ¿Por qué? La música. Las luces. Una parada que está besando al lado. ¿Y que no eres tú? Que no soy yo. La película si es el terror, si es el misterio, si es el paciente. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Te da miedo lo primero? No, depende si no con mi nombre. Ay, señor. Ay, qué maldita. Ay, porque la tiene en el estudio. Ay, porque la tiene aquí. Ay, porque ya está ahí. Ay, se te va a ir el tiempo. La sala. La sala. No, tú no vas a tener que picar todo. La buena ponele, ¿cómo se llama? El cantógrafo. El que pita cuando tú hablas una mentira. Le faltó, le faltó. Le faltó, le faltó. Le faltó. Te faltó. La alfombra. La alfombra. La alfombra. La alfombra. El proyector. La palomita de maíz. El proyector, ¿por qué? ¿Cómo es el proyector? Sí, porque yo le proyecto a ella que la pasa una baña y pasa otra. Sí. Ya, quédate ahí, quédate ahí. Señora, yo quiero compartir con ustedes. La película, si hay un romance, ah, pero. Es bueno. Para mí me dijeron una vez, tú nunca me has hecho eso. Me dijeron, pero esa mujer le dan 20 millones de dólares a mi madre. Tú nada. No digo yo hacerla. Señora, los paracaidistas, la gente, para que lo tenga claro, es un término muy, muy dominicano. Sí. De que el dominicano cae sin ser invitado a la fiesta. Y esa es la película. Se trata justamente de eso. Sí, de eso se trata. Nosotros tenemos un compañero con un problema sentimental y estamos buscando la forma de sacarlo de ese dolor. De ese trance emocional. Y de repente, Fausto, el personaje Fausto, descubre en el periódico unos muchachos que rompieron el récord de paracaidistas en fiestas. Y por eso, fueron a 99 fiestas y se ganaron un viaje con todo, gato, pago, qué sé yo. Entonces nosotros decidimos romper ese récord para sacar el del trance y para ganarnos el viaje. Y de eso se trata la película, de todo lo que nosotros pasamos para llegar a esas fiestas. ¿Y cuántas fiestas son? Uy, cantidad. Una gran cantidad. 100 fiestas. 100 fiestas en la trama. Y a la que ustedes acudieron, ¿cuántas fueron? Casi 100. Acuérdate que era con Alcha. Pero además, es una película que habla sobre la amistad, sobre la solidaridad, porque dentro del recorrido de fiesta en fiesta, estos amigos van pasando por momentos de crisis, de situaciones. Y siempre están ahí los cuatro paracaidistas juntos, en momentos bien... Sí, de crisis. Pero es súper cómica, súper alegre, con una fotografía hermosa, una visual preciosa. Panamericana se preocupó por cuidar todos los detallitos. Entonces fue una cosa impresionante. O sea, nosotros sentíamos que estábamos como en una película con mucho cuarto. No sé si había mucho cuarto, pero así se sentía. Yo le quiero presentar a ustedes, por si acaso, yo quiero compartir con ustedes una forma de caer en una fiesta, literalmente, de paracaídas. Vamos a verlo. Ahí va. Mire, ese señor está montado en un paracaídas. Míralo ahí. Ok. Mira eso. Mira qué ciudad. Wow. Ese es un paracaídas. Se lanza del paracaídas, va grabando eso. Me imagino que eso es con una de estas camaritas ahora que está aquí. La GoPro. Mira qué preciosidad. Wow. ¿Cómo se ve la ciudad? Si él puede caer, ¿a dónde se dirige ese individuo? Mira qué buena toma. Ay, mamacita. Si nosotros hubiéramos sabido... ¿Tú has visto una piscina ahí? Sí. Eso es ahí. A ver si cae directo a la piscina. Tú vas a ver qué chulería. Ah, pero él se tiró. Él se tiró y cayó literalmente de paracaídas. Oh, my God. Y esa fiesta cae mal ahí. Mira qué mal. Qué mal. Mira, nosotros no sabíamos eso. Si nosotros en mi época de paracaídas nos faltó esa. ¿A cuántas fiestas de paracaídas? Oye, ¿tú hubieras sentido el alma de la fiesta? A todas. Desde los 15 hasta los 17 años, toda la fiesta que yo fui, fui de paracaídas. ¿Nunca habías sido invitado? Sí, pero no iban. ¿A las que no invitaban? A las que no invitaban no iban. Sí, porque no tiene sentido. Porque ya no tenía sentido. No. Porque nos juntábamos en el villal del Clunaco y llegaban los tigres. Entonces, todo el mundo llegaba con información. Hay una fiesta en tal sitio, hay unos 15 en tal sitio, entonces las que nos invitaban generalmente era como más aburrida. No, eran interesantes. Entonces nosotros nos gustaba, no, vámonos para allá, vámonos a un baúl para el country. Un baúl para el country. Sí, yo había oído muchas historias tuyas del baúl para el country. ¿Y tú caíste de paracaídas en algún sitio? Sí, pero yo estaba preparado porque yo los domingos en Pinto Rey me ponía mi ropa dominguera, valga de redundancia, y yo caminaba a calle por calle, donde yo voy a Vega me paraba. ¿Verdad? Ahí en la fiesta. Ahí yo me he parado. Porque recuerda que... Ir a una, ir a una que no te invitaron, como dice Irving, es que te ve la magia, porque tu caso se intriga. Si tú llegas y nadie te conoce, dicen, oye, ¿quién es este? Pero si tú llegas normal, no, ese Irving, yo lo invité, ese Irving, ese se ha ido atrás. Oye, ¿quién es ese? Se filmó, se filmó, se filmó, ¿verdad? Porque tú estás filmada. Siempre es bueno llegar a los sitios que nadie te conoce. Yo tengo un amigo que era el más descarado de todos. Todavía hoy, 30 años después prácticamente, él me dice que él se topa en la fila de los bancos con señoras ya, que le dicen, tú tenés el video de mis 15 bailando conmigo. Él bailaba con toda la quinceañera, donde quiera que íbamos unos 15, hasta que él no bailara la quinceañera, él no estaba tranquilo. Saludo a mi amigo, David Viete. David, ¿es el reto de él? El reto de él era bailar a la quinceañera y todavía él se topa con señoras ya, con los niños cargados. Y le dicen, pero tú estás en mi 15, yo tengo un video y tú estás bailando conmigo. Yo sabía que yo te conocía. O sea, que lo conocen. Lo conocen y lo tienes ahí abajo. En las bodas, en las bodas es más fácil tirarse de paracaidista porque tú llegas de paracaidista y la novia no sabe si fue el novio que te invitó. Exacto. Ahí es que uno pasa mejor de paracaidista, pero por ejemplo, en el caso mío, yo me acuerdo... ¿Las mujeres hacen paracaidismo? Claro, sí, pero cool. Y mejor porque las mujeres nadie se atreva. Y mejor, nadie te dice. No, a mí una mujer tiene una fiesta que invitó. No, nadie te cuestiona. O sea, tú eres mujer. ¿Cómo una mujer va a ser tan osada de venir? Sí, lo hace. Y tú te cambias, te tiras tu traje y tú dices, me voy para mi fiesta. El paracaidismo más raro lo hice yo, que fue paracaidismo de discoteca. Yo iba mucho a Cristal Disco, que está ahí en la escuela. Escuta en la escuela. Como yo no tenía ni uno, yo iba casi siempre los domingos. Eso se pone así. Iba mucho dominical, yo ligataban en esa época. Entonces yo llegaba y me sentaba en una mesa y saludaba muy... Como que yo era parte. Yo me sentaba, empezaba a beber, bailaba y todo el mundo... Nadie sabía con quién era. Había como un silencio. Ya de por qué yo estaba casi borracha, yo salía por ahí. Borracha y alta. Yo me sentaba en la mesa los días de ella. ¿Y con quién es que anda ella? Y nadie sabía. No, yo creo que fue José que la invitó. Nadie sabía. A mí no me gustaba ir a la discoteca porque cuando hacíamos la fiesta, porque siempre tenía el temor de que me rebotaran en la puerta. Es la vergüenza, o sea, porque si tienen una lista, cómo usted se llama, quién es, dónde está la tarjeta. O sea, a veces cuando se hacían fiestas... ¿A qué paracaidismo? No, yo iba a fiestas 15 años, cumpleaños, boda, como dice Chedi. O sea, y tú comprabas tus regalos y todo, y tú llegabas. Invitábamos hasta la mamá de una amiga de nosotros, y le decíamos, doña, tenemos una fiesta. Y ella creía que era de verdad. Y allá le decíamos, para nosotros, Reino, mire, nosotros no estamos invitados aquí, no nos conoce nadie. Y ella, ¡los voy a matar! Para el cine tú entrabas, ese era el relajo de nosotros, porque tú comprabas la cocalec y el refresco alante, entonces cuando tú ibas entrando, el tipo, tú tenías, se supone, la boleta en el bolsillo, y cuando tú le hacías así, el tipo te decía, no, no está bien, entra, porque él no te va a meter la mano en el bolsillo. Pero tú está bien, entra. Una vez éramos doce, en una fiesta en el Clunac, éramos doce, en una mesa larga, todos sin invitación. En una fiesta. Y el papá de la quinceañera fue legal y dijo, yo sé que ninguno de ustedes están invitados, lo único que les voy a pedir es que no me hagan de solen, por favor. Se pueden quedar, pero no me hagan de solen. Pues ahí no dejó ahí. ¿Y ustedes ya fueron invitados? Sí, ya estábamos ahí invitados. ¿Por qué es el asunto de actitud? Sí, la actitud. ¿Sabe lo que es la actitud? Yo le dije una vez, yo creo que fue al Gordo, que yo le dije, no recuerdo, estábamos en un hotel, y yo le dije, ¿tú quieres ver lo que es la actitud? Cáeme atrás. Y recorrimos el hotel entero, entre la cocina, los pasillos, por donde andan los empleados, por atrás. Y nadie nos preguntó para dónde ustedes van, porque yo le decía, no mire para los lados, sigue derecho como que tú sabes. ¿Cómo es esto? No, no, actitud. Actitud todo el tiempo. Ahora, si tú vas preguntando y abriendo puertas, la actitud es lo más importante. Te rebotan. Va a un paracaidita, la actitud es lo más importante. Cuando tú vas a buscar visa, tú tienes que parártelo al cónsul, como que él te dé un aviso obligado. No, no, yo voy de paseo. Y mejor yo voy de paseo. No, no, mi visa. Mi visa. De paseo. No, yo voy a durar 10 días, propongo que se vende como una. La actitud fundamental. La actitud fundamental, claro. Se ha quemado mucha gente, porque cuando llegan a ahí se friquean. Y tú, Aguiló, ¿tú de paracaídas? De paracaídas. Sí, sí, habitualmente. ¿Todavía? No, pero cuando no está, habitualmente. Justamente es la misma dinámica, la fiesta que tú no eres invitado. La disfruta más. La que más disfruta. La que tú siempre ansías, como colarte y eso. Siempre bueno también mencionar, el dueño de la fiesta por su nombre verdadero. Eso está a un nivel de... No, por el nombre de Pila. Por ejemplo, yo voy a entrar al estadio, al estadio olímpico, a un concierto en grande. Yo digo, no, fue Raymond que me invitó. Raymond, Raymond Ayala. Ah, por el conoce a Jack, que hace mucho. Claro, porque usted es el nombre de él. Le digo, Raymond. La verdad. La verdad es que yo viajo aquí. Yo le dije, hey, ¿qué hay, José Luis? Ay, ay, ay. Ya, está cogido. Todo el mundo da Pedro Martínez y dice, ellos, ellos. Sí, donde quiera. Porque públicamente ya saben que ese es el nombre real. Está más cerca. Muy buena técnica. Vamos a compartir. Viste, viste Mercedes, como me quedó. Pero bien cabroso, como dicen ustedes. Vamos a compartir el video ya en la despedida. El video de despedida de la película que compartió. Ok. De Chedi dando cuenta. Yo puedo hacer el cuento de la mala crianza que tú ibas a hacer. Vamos a hacer. Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Teníamos cuatro semanas firmando. Ya nada más quedaba media hora para terminar. La mujer se le metió un agotamiento y me dijo, yo no aguanto más. Yo me voy a regar. Yo voy para allá, me voy a regar y voy a hacer un show. De verdad, yo no aguanto más. Son las siete de la mañana y yo le dije... ¡Pensado! Y le dije yo. Y entonces, las otras cuatro semanas. Dice ella, ¿cómo así? Tiene cuatro semanas aquí. Lo que quede media hora. ¿Va a hacer un show para cerrar? Dice, diablo, sí, sí, no está aquí. Yo doy esa mía de paja. Yo le dije, yo no sé no sé si no hay gente que no hay gente. No hay gente. Señores, vamos a ver la despedida de Cherry e Irvin, los muchachos, para Caidistas, que estará a partir del 12 de febrero en los cines de nuestro país. Para toda la familia y no como cliché, sino que recuerda que todos los que participan en esta película son profesionales, expertos y estudian los guiones y ven si realmente le conviene. Además, la experiencia de Archie y la experiencia de Carlos Sachero en el negocio les invita a crear un producto para todas las familias. Sí, de calidad. De calidad. No, aquí no, aquí no. Hay un policía muy bueno. Sí. Pero espérate ya. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, 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 Olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva Baila conmigo, baila conmigo Oye, olvídate de los problemas Que la vida se hizo pagosa y mana Y eso es lo que uno se lleva Beba conmigo, beba conmigo La vida es un reloj Por más que de vuelta algún día se para Llegaste en tu chocho y goza la fiesta como se la para En la fiesta me colé No era fácil pa' que yo entrara Fue el mundazo reto por mí Pa' que no me sacaran La vida es una nama No le pare menti a andar Aquí estaba yo sufriendo Y hoy yo quiero gozar más La vida es una nama No le pare menti a andar A mí me dijeron que el que no bebe y goza Vive trabajando pa' na' Subtitulado por Jnkoil Sigue conmigo A Trabajo Gracias.